Este mes se lanzará la licitación para la compra de 10 nuevos camiones recolectores de basura con recursos propios del ayuntamiento. Las unidades podrían estar operando a principios de marzo de este año para reforzar la flotilla del departamento de aseo urbano. El alcalde Fernando Pucheta Sánchez señaló que es una prioridad del municipio mejorar el servicio, que al inicio de esta administración se recibió en pésimas condiciones, con pocas unidades para la recolección, lo que llegó a generar problemas de salud en la población. He girado instrucciones para que se adquieran 10 camiones recolectores de basura más con recursos propios del ayuntamiento mismos que se pagarán con el ingreso que se dé a las arcas por ese pago de impuestos de recolección de basura, lo cual nos va a ayudar y en mucho porque jamás he dicho que el servicio está en una entera satisfacción. El presidente municipal habló también de las obras que se realizan en la franja costera de la ciudad. Señaló que el restaurante que se construye en Playa Norte es una concesión que ya existía y con cuyos dueños se llegó a un acuerdo para que su construcción se adecuara al proyecto y la nueva imagen de la zona, lo que pasará también con otros establecimientos de esa área. Se trata de transformar a Mazatlán, de que Mazatlán reciba precisamente esa atención en obra pública que durante muchos, pero muchos años no había recibido. Ellos tienen una concesión, se llega a un acuerdo, lo que se trata es de embellecer el lugar, que sea más atractivo para los visitantes, para los mazatlecos y que al final de cuentas todo el mundo esté feliz. En temas de seguridad pública, el primer edil lamentó la muerte de un taxista ocurrida de manera violenta la madrugada de este miércoles. Dijo que los operativos para brindar seguridad a los trabajadores del volante continúan y la policía municipal no baja la guardia en cuanto a nuevas estrategias para salvaguardar la integridad de turistas y locales. Lamentable. Muy temprano tuve una reunión con el secretario de Seguridad Pública. Él tiene en este momento una reunión con los comandantes y habrá noticias que ustedes van a recibir, no bajar la guardia, redoblar esfuerzos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunice Redondo.